¡Gema! ¡Aquí se encuentra la culo seco de la tontiela! Amiguis, no le busques pito a la teta de vaca esa, por favor. ¡Estás drogada, Rihanna! Tontiela, espere. Mire, ¿usted está segura que ella le pagó al peluquero para que la deje así? ¡Tontiela! Ahora va a ver esta perra. Conmigo nadie se mete. Mira, zorra, cara de nalga. ¿Qué te crees? Más perra que tú, como veo. Yo sí soy una verdadera mujer, no como tú. Gallina con moquillo. ¡Gallina con moquillo me dice! ¡Ay, mírate tú! ¡Tú eres un gallinazo sin plumas y con culo aceitado! ¡Pedazo de mondongo! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Estás toda pelona! Creo que la peluquera te cortó mal el cabello. ¡Qué penita! Lástima que era amiga mía, ¿no? Es que una chica como tú no podrá ser nunca hermosa como yo. Mejor ándate a ver, Peppa Pig. A mí el pelo me crece con el tiempo, zorra. En cambio tú... Ojalá te creciera el cerebro y no las tetas, perra igualada. Y sí, me trasquiló el pelo esa man. Pero el que la hace, la olvida. El que la recibe, nunca. Le quedó claro, Bacalola. ¿Es que estás picada? Sí, estoy picada, zorra. Y tengo ganas de sacarte la gilet y rayarte las nalgas ahora mismo. ¡Ay, qué miedo! La Yasuri Yamilete crece ahora, infeliz. Mejor preocúpate por comprarte una peluca. Pues cómpramela tú, buesapa. Pero no cantes victoria, putiela, que te la tengo jurada. Cualquier rata te rompo el hocico de un solo puñete. Y yo juro por la virgencita de la empanada, que ustedes me la van a pagar muy caro, pelo de mono prieto. Ya verá. Ahora vas a ver. Abre la puerta, cuerpo estúpido, que sé que estás aquí. Ya, ya voy, ya voy. ¿Que acaso me va a tumbar la puerta o qué? Pues sí, estoy emputada. ¿Dónde está tontiela? A ver, pelo de escoba, aquí no está tontiela. Sí, está aquí, porque yo la vi entrar a esta casa. A ver, a ver, a ver. Un momento, señorita. No entiende que aquí no está, que acaso es bruta y no entiende. A ver, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Por qué me hackearon mi Facebook? A ver, ¿estás drogada o estás a falta? ¿Qué piensas? ¿Que soy estúpida, maldito cachero? Bueno, cachero, pero no tu cachero. ¿Por qué me cambiaron mi nombre a peladas al chipapa brefácila? Esto es así, niña. Qué bonito nombre, te cae. Mira, nosotros no te hackeamos nada. Qué pereza contigo. Además de eso, publicaron que soy tan zorra. Que apagaría la luz solo para que venga el cuco y me coma. A mí nadie me quita de la cabeza que fueron ustedes. ¿Sabes qué? Pues chistosito el cachero. Sí, cachero y todo, pero no te voy a clavar nunca, así que vete. ¿Dónde está tu hiela? Quiero puñetirla. Déjame, maldito. A ver, a ver, a ver, ¿qué bicho le picó ahora? A la tetona esta nalga de alcancía sin ahorro. Ah, pues habló la nalga de aspirina. Llamo amor, cálmate. ¿La nalga de aspirina me dice? No le pares bola. ¿Cómo te quedó el ojo, perra? ¿Qué quisieras tú que él te haga el salto del huracán, pero le das asco? Pues tus tetas llenas de aceite de avión no te sirven. Mejor vaya a llorar, lejos. Ahora sí me emputé, perra. Aléjese de ella, te dejo soñada, putiela. Déjame, mi amor, solo le voy a dar un puñete nomás. Es que le quiero desinflar las tetas a esa maldita. Estoy lista, perra. Te voy a reventar las siliconas. Hágale, tontiela, que esa no sabe pelear. Puro plástico. Puro plástico. Puro plástico. Puro plástico. Por zorra. Vamos, tontiela, reviéntale la papaya. Con el poder de Grace, por puta. Machita, sáquese la blusa. Ey, 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 que vive el mundo gay. Tontiela, 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 otra hueva. Tontiela, 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 otra hueva. Estúpida mi pelo, idiota. Uy, transmisión es vivo, perra. Alabado, alabado. ¡Vamos, vamos! Tú puedes, tontiela, tú puedes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Deja la chinuela! ¡Te metiste con una guerrillera del sur, zorra! ¡Pártale la trompa! ¡Pilea, pelea, pelea! ¡Pilea, pelea, pelea! ¡Pilea, pelea, pelea! ¡Vamos! 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 ¿Te crees la muy cacaroto, maldita perra? Pues prepárate que yo soy Naruto. ¡Ey! 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 ¡Vamos, alma duro, alma duro! ¡Ey! ¡Vamos, alma duro, alma duro! ¡Vamos, alma duro, alma duro! ¡Cabezazo, niña! ¡Ay! ¡Ah! Ahora, ¿qué son? A mí me enseñó a pelear Bruce Lee. ¡Ay! ¡Algo! 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 ¡De menos se meta! ¡Ay, me siento mareadita! ¡Ay, yo qué! ¡Maldita! ¡Tengo sangre esa y allí! ¡Me vi todas las temporadas de Dragon Ball Z! ¡Papaya! ¡Pérame la papaya! ¡Pégale la papaya! ¡Maldita zorra! ¡No me ahorrí de este adefencio mal hecho! ¡Yo no me voy a rendir! ¿Sabes cuándo se acaba esto? ¡Cuando combates en un programa productivo! ¡Entonces nunca! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 Choda, maldita perra. A mucha honra, Fufurufa. Ahijadita no. Ahijadita no, por favor. No se meta, tío Tarta. No se meta que este no es su problema. Esto es problema de ella y mío. ¿Sí o no? Diga. ¿Por qué falté a clases de karate? Sí, tiene razón, si quiere. Ráyale la cara con... ¡Esta se merece todo lo que le está pasando y más! ¡Acuérdese todo lo que nos ha hecho! ¡Perdí la virilidad con el negro de WhatsApp! ¿No entiendes? Si usted le llega a sacar más la madre, va a pasar que la voy a dejar de admirar. Si usted llega a partirle el brazo a ella, va a pesar que... que usted se me va a salir de mi corazón. Usted va a ser una más. Va a convertirse en esto. Por Taitaku no lo haga así. Hello, acá abajo. Te salvas solo por mi tío Tarta, zorra. ¡Lárgate! ¡Lo hago por usted! ¡Bien, Tostiela! ¡Bien, Tostiela! ¡Le sacaste la madre a la tarizona! ¡Bien, Tostiela! ¡Bien! ¡Bien, Tostiela! ¡Bien, Tostiela! ¡La mataste! ¡Suéltame, infeliz! ¡No me toques! ¡Ya levántate! ¡Que quedaste como puerca, querida! ¡Que nadie me toque! Esto no acaba aquí, Tonti. Te lo juro por el mismísimo Marilyn Manson. O por el gran Fernan Plo. Esto no termina aquí. Muertos de hambre. ¡Pobrecita, pobrecita! ¡Métase en el culo todos! ¡Ten dignidad y vete muy fiela! ¡Vamos! ¡Que te rayen la cara, amiga! ¡Que te quiere una noche, romance! Llámame pa' darte placer. Yo soy el que viene a ti, te complace. Llámame pa' darte placer. Besarte bien, piel con piel. Llámame pa' darte placer. Que soy aquí.